Oración a San José por un hijo, oración que nunca falla. Te pido que hagas esta oración al Señor San José durante un mes completo para suplicar que te ayude en alguna situación difícil que tengas con alguno de tus hijos. Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh San José, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, aquí estoy delante de ti suplicándote por favor que me ayudes con esta situación que tengo en mi familia. Ayúdame de manera particular con mi hijo, con mi hija que tengo en el corazón en estos momentos. Tú que fuiste un gran padre, para nuestro Señor Jesucristo, que supiste acompañarlo, guiarlo, protegerlo, encaminarlo por la senda del bien e instruirlo ante las cosas de este mundo, te pido que me ayudes a mí, Señor San José. Porque hay momentos en que siento que todo esto me supera, que ya no puedo continuar, que no sé de qué manera puedo ayudar a mi hijo, de qué manera puedo orientarlo. Por eso, tú que fuiste un gran padre, ayúdame, escucha mi oración e ilumíname para que pueda conseguir que mi hijo vuelva a ser la persona que era antes y todo vuelva a estar tranquilo y vuelva a la normalidad. Oh San José glorioso, a ti recurro porque tú estás muy cerca de nuestro Señor Jesucristo. A ti acudo porque todas las personas que dirigen sus oraciones a ti siempre encuentran auxilio, protección, intercesión. A ti recurro, Señor San José, porque estás muy cerca del trono de Dios y conoces la situación que hay con mi hijo. Te suplico, por favor, que le hables a nuestro Señor Jesucristo sobre esta situación de mi hijo y pueda recibir una pronta intercesión. Oh Señor San José, tú conoces los dolores de ser padre. Por eso recurro a ti. Oh San José, todas las personas que a ti acuden reciben ayuda, auxilio y todo lo que necesitan. Por eso, aquí está este siervo tuyo suplicándote por favor que no me desampares. Tú que estás cerca del trono de Dios, suplícale a todos los ángeles del cielo que cuiden y protejan a mi hijo, que lo acompañen a donde quiera que vaya, para que de esa manera mi hijo esté bien y no le pase nada. Señor San José, cuida por favor de mi hijo en todo momento y que los ángeles de Dios lo conduzcan por los caminos del bien. Me preocupa mi hijo, por eso te suplico que lo acompañes, que seas tú con tu callado quien lo guíe y que sean los ángeles de Dios quienes lo protejan contra toda adversidad, contra todo detrimento, contra todo lo malo. Ayúdame Señor San José, te lo pido con todo mi corazón. Aquí estoy delante de ti con un corazón sincero, con un corazón lleno de devoción y también de preocupación. Intercede por nosotros Señor San José, por esta familia tuya. Te suplico por favor que no nos abandones y que a este hijo mío le conceda el cielo, la santa luz, la sabiduría celestial, la inteligencia divina, para que piense en el daño que se está haciendo, para que se dé cuenta de que está en un error y de esa manera pueda cambiar. Pero primeramente Señor San José, habla con mi hijo por favor y muéstrale que lo que está haciendo no lo llevará a la vida eterna, no lo llevará a la victoria, al éxito en este mundo, sino a la perdición. Señor San José, yo de muchas maneras he hablado con mi hijo, pero lamentablemente no me escucha. Mas sin embargo confío en que si tú hablas con él, en que si en un sueño te haces presente y le muestras el error en el que está, va a entender. Tú escuchaste la voluntad de Dios Padre en sueños, por eso tengo la confianza. Ayuda por favor a mi hijo, que se dé cuenta en la situación en la que está y que se abra al arrepentimiento, al perdón y a la conversión. De esa manera sé que todo volverá a ser como antes, todo será bonito, maravilloso. Ayúdame Señor San José, pongo en tus manos a mi hijo, cuídalo, oriéntalo, muéstrale el camino por favor. Oh Padre Providente, te pido por favor que una lluvia de bendiciones se derrame sobre mi hijo, para que no le falte nada, casa, vestido, sustento, para que tenga trabajo, para que tenga una familia, para que tenga fuerzas. Padre Providente, Señor San José, ayúdate lo pido a mi hijo, para que de esa manera yo me sienta tranquilo, sabiendo que estará bien y que nada le faltará. Oh Señor San José, te suplico por favor que se abran las compuertas del cielo, que contienen bendiciones. A mi hijo no le ha ido bien en esta vida. Siento tristeza y también compasión, porque ciertamente ha tenido grandes dificultades, se ha enfrentado con problemas enormes. Por eso te suplico Señor San José, apiádate de él y ten compasión de mi hijo. Concédele, te lo pido, por tu intercesión, que reciba todas aquellas cosas de las que se ha privado, que reciba salud, que reciba abundancia, que reciba un buen trabajo, personas buenas junto a él. En tus manos lo pongo, Señor San José, tú que entiendes los dolores de un padre, te suplico por favor que veas el dolor que siento yo al ver a mi hijo sufrir, en la situación en la que está. Por eso, ayúdalo, que su vida cambie completamente y que comience a recibir todas esas bendiciones que tú quieres para todos los hijos de Dios. Oh Señor San José, yo nunca me canso de contemplarte con nuestro Señor Jesucristo entre tus brazos, adormecido, lleno de ternura por tus brazos, Señor San José. Por eso te pido, toma también entre tus brazos a mi hijo, ayúdalo, dale muchísimo amor, muchísimo cariño, que se sienta acompañado por ti, bendecido por el cielo, lleno de cariño por los ángeles. Abraza por favor a mi hijo. Hay muchísimas veces en las que no entiendo por qué ha caído en esta situación. Te pido por favor que con ese abrazo de padre, que con ese mismo abrazo y cariño que le diste al niño Jesús, mi hijo pueda sanar y de esa manera se pueda recuperar de todas las dificultades. Oh Señor San José, ayúdate, lo pido a mi hijo, dale ese abrazo que tanto necesita para que se sienta tranquilo y pueda restablecer su vida, enderezar el camino y comenzar una vida maravillosa, que sea un hombre nuevo, una mujer nueva. Ayúdame Señor San José, te pido con todo mi corazón, así como has auxiliado a tantísimas personas a lo largo de la historia, ten compasión en estos momentos de mí y concédenos por tu intercesión, ver que mi hijo toma un nuevo camino, emprende una nueva vida. San José glorioso, tú que protegiste al niño Jesús y que por eso fuiste hasta Egipto, escapando de las manos del rey Herodes, te pido por favor que libres de todo peligro, de toda tragedia, de todo accidente, de todo desastre natural, de toda desgracia económica, de todo siniestro familiar a mi hijo. Ayúdale por favor para que se encuentre muy bien, condúcelo por el camino correcto, tómalo de la mano por favor y si se conduce por un camino peligroso, por una senda incorrecta, con amor corrígelo Señor San José. Estoy seguro que a ti sí te va a escuchar, porque tienes un amor maravilloso de Padre, el cual tal vez yo no tengo y tal vez por eso mi hijo no me escucha, por eso lo pongo en tus manos, lo coloco ante ti Señor San José, para que lo tomes también como un hijo adoptivo, así como lo hiciste con el niño Jesús. San José, en ti confío y en tus santas manos coloco a mi hijo, por favor no lo desatiendas, no lo desampares y condúcelo por el camino del bien, por el camino que conduce al paraíso. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor San José, cuida de mi hijo, por favor. Amén. Amén. Querido hermano, gracias por haberme acompañado. Recuerda hacer esta oración durante un mes completo, en beneficio de tu hijo y por intercesión de Padre San José. Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Espíritu Santo.